Muy buenas tardes, buenas noches amigos seguidores de la plataforma de Ego Producciones, un gusto saludar. Hoy es un té. Hoy estamos aquí llevando esta entrevista aquí en la plataforma de Zoom y es un gusto tener a alguien importante que nos va a hablar acerca del tema de estas elecciones. Hoy nos acompaña en esta ocasión el representante del partido político fusionista que como sabemos será un partido de formación que estará para las elecciones del dos mil veintisiete y es un honor presentar para su persona al señor Edwin Gabriel Ortega. Edwin, un gusto saludarlo, muy buena noche y un gusto tenerte aquí en este espacio. Gracias Daniel, muy buenas noches, igual a toda tu audiencia, a la audiencia que nos está escuchando a través de las diferentes plataformas donde se va a publicar este directo, es un gustazo. Gracias por darme este espacio, la oportunidad de venir a hablar temas coyunturales, voy a decir así, precisamente en esta época de elecciones pues hay mucho de qué hablar Daniel y bueno agradecemos sobre todo tu interés en poder conocer de temas de verdadera política y de que tu audiencia también tenga acceso a esta información. Gracias, gracias y es un honor tener aquí presente en este espacio coyunturales donde los guatemaltecos queremos saber el tema y el futuro que se tiene para este país. Como sabemos, hemos oído en los últimos días acerca de que el voto nulo ha sido un arma para favorecer a los candidatos que tienen muy poco goce de popularidad, en la verdad en este caso Suri Ríos, Sandra Torres, Hermón Mulet, Manuel Conde, entre estos personajes. Ahora, como sabemos, tienen una postura muy favorable del voto nulo, pero ¿con qué acciones llevan ustedes los que, como sabemos, que no apoyaron a nadie ni desde la salida de Carlos Minera antes de que llegara a Carlos Minera y que llegara a nadie? Nadie a buscar la participación en las elecciones de presidente en este país. Buenísimo, Daniel. Mira, has dado, creo, en un punto bien interesante y es precisamente el motivo del cual nosotros nos desmarcamos y te cuento. Nosotros iniciamos con esta campaña de voto antisistema a partir del año 2019, en las elecciones de 2019. En aquel entonces nosotros ya hablábamos de la famosa huelga electoral que hoy por hoy estamos promoviendo el Partido Fusionista. Aquí tengo uno de los afiches que hemos estado presentando, ¿no? Y, desde luego, el objetivo es hacer un acompañamiento público a todas esas personas que rechazan el actual sistema político-politiquero, debemos decir, en Guatemala, ¿no? Y, digamos, nosotros no empezamos a hablar de voto nulo cuando sale, digamos, Carlos Piñera de la contienda electoral. Nosotros no empezamos a hablar de voto nulo cuando la mayoría de influencers, cuando la mayoría de abogados, los voto nulistas, empezaron a subirse a la ola. Nosotros veníamos hablando no solo de voto nulo, veníamos hablando del voto en blanco, del abstencionismo, de aquellas personas que no se empadronan. Y lo hacemos precisamente porque entendemos que esa gente rechaza el sistema político-electoral de Guatemala, el sistema político y económico. Entonces, lo que le hacemos ver a la gente es que nuestro llamado, precisamente, al voto nulo es diferente al que hacen candidatos, bueno, en este caso, excandidatos como Carlos Piñera, ¿no? Porque, claro, él llama al voto nulo porque él no está corriendo en las elecciones. Nosotros acompañamos a la gente que se manifiesta a través del voto nulo, igual que lo hacemos con los que se manifiestan a través del voto en blanco, del abstencionismo, o aquellos que ni siquiera están empadronados, ¿no? Porque creemos que esa gente, a la final de cuentas, lo que rechaza es el sistema. No lo hacemos tratando de favorecer a un candidato, ni mucho menos con el objetivo de que el voto nulo beneficie a aquellos que van apuntalando las encuestas. Tú los mencionabas antes, no queremos favorecer con el voto nulo a Suri Ríos, no queremos favorecer a Sandra Torres, a Meme Conde, no queremos favorecer a nadie más que a la población en general, ¿no? Esa población que dignamente rechaza este menú politiquero que le están ofreciendo en estas elecciones y que por ello no va en aras de apoyar a nadie. Hay quienes nos dicen, te cuento, es que el voto nulo favorece a los corruptos. No es así, amigos. El voto nulo no favorece a nadie. Si uno vota nulo, está rechazando a todos, absolutamente a todos. Por eso, mira qué interesante, Daniel, nosotros hablamos del voto nulo en todas las papeletas. En las cinco papeletas, el día de las elecciones, votaremos nulo, votaremos en blanco, nos abstendremos, pero es general, el rechazo es como tal a todos. No solamente a aquellos que van apuntalando en las encuestas, a los que van, digamos, por debajo de la media, no. Es en general. Entonces, te digo, ahí nos desmarcamos un poco y nuestra propuesta es ser proactivos. Y si quieres, vamos profundizando más en eso en los siguientes segmentos. Así es, este es un tema muy interesante. Y hablándole a las cinco papeletas, el tema, como saben las alcaldías, muchos, ya sean varios de nuestros familiares, amigos, se han postulado para, cualquiera que ustedes conocen, se han postulado para buscar lo que se puede decir, el bastón municipal de las comunas edibles en este país, no importándose su amigo, un hermano, un vecino, un conocido, quien sea. Sin embargo, tú lo dijiste, que bien las corporaciones municipales tienen una deuda tan grande. ¿Cómo es que tienen en su propuesta para las próximas elecciones? ¿Qué es lo que van a proponer? ¿Poner posiblemente a sus futuros candidatos a alcaldes y a los que pretenden llegar a la alcaldía municipal y para los nuevos cambios que se tienen como partido político en estos próximos años? Mira, qué interesante, porque, por ejemplo, nosotros vemos ahorita una deficiencia muy grande en la calidad de candidatos a alcaldes, principalmente porque creemos que los alcaldes en Guatemala no gobiernan. Como tú bien lo dices, están endeudados hasta el cuello muchas de las municipalidades y realmente la operación de las corporaciones municipales no es del todo libre. Hoy por hoy los alcaldes vienen, prometen, dicen que van a hacer, que van a mejorar, que van a hacer esto, que van a hacer el otro, pero a la final de cuentas lo que se ignora es que los alcaldes se tienen que acoplar al famoso situado constitucional en Guatemala. Recordemos, Claudia, que la recaudación en este país se centraliza a través del organismo de la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, se acumula, se establece un presupuesto general de la nación y por medio de ese situado constitucional, dependiendo, claro, de la cantidad de habitantes, dependiendo del nivel de ciudadanos de cada municipio, se le va otorgando cierto porcentaje a las municipalidades. Entonces, ahí tienes a los alcaldes no pudiendo cumplir todo lo que prometen. Nosotros lo que queremos ofrecerle a la gente es federalismo, ¿no? Es un término que, mira qué interesante, no se menciona o no está en discusión de los debates o de los foros para alcaldes. Los alcaldes ignoran esta cuestión del federalismo y los candidatos que se están postulando aún más. Entonces, ¿qué es esto de federalismo? Bueno, es un modelo en el cual le vamos a dar verdadera autonomía, verdadera capacidad de gobernar a las corporaciones municipales. Nosotros proponemos tres tipos de federalismo para las municipalidades, te cuento. Un federalismo funcional, un federalismo fiscal y un federalismo legal. Desde luego, rigiéndose cada municipalidad por un cuadro legislativo macro que es la constitución política, de la cual vamos a ir hablando poco a poco, porque también hablamos de una reforma constitucional. Sin embargo, creemos que las municipalidades deberían de tener autonomía, deberían de tener una recaudación interna, es decir, suprimir la SAT como una entidad estatal y otorgarle la capacidad a las municipalidades para que sean ellas mismas las que recauden sus propios impuestos, una contribución justa, no exagerada como la que tenemos hoy en día, la capacidad de que puedan resolver en materia de seguridad, de justicia y de buenas obras de infraestructura para cada municipio, pero desde luego dándole poder a los alcaldes, a las corporaciones municipales. Hoy los alcaldes, debo decirte que son los que menos gobiernan, no gobiernan, se ajustan a lo que dicen las leyes, los códigos municipales y por eso tienen los resultados que ves hoy en día. Gente que llega, que hace promesas en campaña, que no se ve en la edad durante los cuatro años de su gestión. Eso es interesante. Ahora, como vemos, se ha hablado un tema muy importante de lo que se puede decir, la eliminación de organismos no gubernamentales. Ustedes tenían propuesto eliminar no solo lo que es la Procuraduría de Derechos Humanos por el tema de la politización de la vida privada de los demás. Y otro tema que viene a la mente es la eliminación del parlacén, ya que muchos estarían votando nulo para que se desapareciera el organismo. Sin embargo, esto no se ha funcionado como sabemos. ¿Qué piensan hacer con estos organismos no gubernamentales, incluye la ONU, la OEA y otras organizaciones internacionales? Buenísimo, buenísimo. Mira, bajo la propuesta liberal clásica que nosotros traemos para Guatemala es precisamente enmarcar al gobierno a tres funciones elementales, naturales y las únicas que debiese de cumplir. Seguridad, garantizar seguridad para los guatemaltecos, impartir justicia, justicia resarcitiva, compensatoria, y el desarrollo de buenas obras de infraestructura. Toda entidad pública que, digamos, degenere en una usurpación a esferas que no sean las ya antes mencionadas, tiene que ser suprimida. Digamos, el parlacén. El parlacén cuyo objetivo es ser un... Mira, qué interesante, porque veníamos discutiendo de eso hace algunas semanas en una de nuestras sierras políticas, ¿no? ¿Qué es, a la final, el parlacén? ¿Es un brazo más del legislativo o del ejecutivo? Hoy por hoy creo que se toma más como un brazo ejecutivo, cuyo objetivo es fortalecer relaciones bilaterales, digamos, con... No más que bilaterales, no, multilaterales con los demás países de Centroamérica. Mantener, en esencia, vivo lo que es el SICA, ¿no? Pero, a la final de cuentas, si eso termina representando una usurpación a poderes, funciones y recursos de los guatemaltecos, desde luego que se tiene que suprimir. No solo el parlacén, creo que ese es un tema, digamos, que está... en boca de todos, obviamente, por el tema del proceso electoral, pero, 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 no solo es el parlacén. Tenemos que eliminar muchos ministerios, tenemos que cerrar los ministerios. Por ejemplo, te digo, un Ministerio de Energía y Minas, eso se tiene que cerrar, ¿no? Privatizar el Sistema de Energía y Minas en Guatemala. Un Ministerio de Salud, no debiese de existir un Ministerio de Salud. Se elimina un Ministerio de Educación, se elimina. Y como tal, todo ente, mira cómo es esto, todo ente que represente una usurpación a las funciones naturales del gobierno se tiene que suprimir. Ahora bien, pueden entrar organizaciones no gubernamentales a Guatemala, claro, pueden entrar, pero que no pretendan influir en la política nacional, ¿no? Hoy por hoy tienes a muchísimas agencias, como tú bien lo decías, de la ONU, haciendo lobby político y implementando la Agenda 2030 en Guatemala, ¿no? Que ojo, por ahí anda una candidata hablando de la Agenda 2030, pero únicamente se concentra en el tema de aborto. Agenda 2030 es mucho más que eso. Y todo aquello que represente un ataque directo a nuestra soberanía como nación, tiene que ser suprimido como tal, ¿no? o no aceptado. Nosotros, mira, aquí lanzo un bombazo para aquellos que no hayan escuchado la propuesta fusionista, pero queremos rescindir todo pacto, protocolo internacional, ¿no? Queremos salirnos de la ONU, salirnos de todas las agencias como la OMS, como la OIT, rescindir todos los contenidos. ¿Incluyendo el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo? Incluyendo el Fondo Monetario Internacional. Desde luego, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, no salimos de esas agencias. Ojo, tenemos que saldar las deudas que los anteriores gobiernos han, ya nos han degenerado, ¿no? En relaciones internacionales hay un lema, es muy famoso, pacta es un ser banda, los pactos, lo pactado se cumple, y claro, desde luego, la deuda que nosotros tengamos la tenemos que pagar, pero ya no vamos a endeudarnos más y nos vamos a salir de todas esas agencias que hoy por hoy han representado la usurpación y el origen de muchísimas de las leyes malas que tenemos en Guatemala. Excelente. Excelente la pregunta. Ahora, ahora con lo que que se puede debernos todavía lo que que queda pendiente y el y el tema como sabemos ustedes tendrán participación para los próximos cuatro años para los próximos cuatro años ya que como sabemos hay muchos que no están enteras de este nuevo movimiento político ¿crees que este movimiento esté presente cuando las autoridades electorales den luz verde para 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 ver si si pueden participar siempre siempre cuanto no se se cumpla con con todo lo establecido posiblemente no sé si para que no para que no nos terminen proscribidos como los otros candidatos ya mira dios mediante dios mediante lo logremos pero para esto es necesario tener gente gente pagada a tiempo completo activistas políticos que difundan nuestras ideas que todo nuestro contenido que estamos generando en red llegue a esa masa de gente que nosotros hemos denominado como mayoría silenciada necesitamos de recurso económico y desde luego apegarnos a lo que este sistema degenerado como lo es la ley electoral contra los partidos políticos para dos mil veintisiete que va a ser el siguiente proceso electoral desde luego que vamos a hacer el esfuerzo por llegar por lograr constituir al partido fusionista hoy por hoy somos un un partido político en esencia no legalmente reconocido lo hemos intentado no hemos llegado al número de firmas necesarias y pues aprovecho la oportunidad para invitar a tu audiencia que pueda conocernos que pueda acercarse a las redes del partido y digamos si cumplimos los requisitos que ojo son requisitos perversos porque se inmiscuyen en la organización ideología y forma de hacer la propaganda de los partidos entonces si cumplimos esos requisitos que aún siendo perversos pues nos obligan a para poder participar pues estaremos presentes en las papeletas de dos mil veinte veintisiete no mira que interesante porque nosotros decimos somos el candidato ausente en estas elecciones somos el candidato ausente porque somos la propuesta de cambio para Guatemala obviamente no estamos en las papeletas y como bien lo decías tú ha habido muchas proscripciones en una democracia liberal no debiesen de haber proscripciones nosotros rechazamos las proscripciones que se le han hecho por ejemplo a Telma Cabrera a Roberto Arzú al propio Carlos Pineda en una democracia liberal deben de participar todos pero lo que la gente no señala es que ellos han sido proscritos precisamente por la perversidad que existe dentro de las leyes y en este caso en el decreto uno guión ochenta y cinco ley electoral y contra los partidos políticos interesante y como sabemos hemos visto que ustedes están en una agrupación de partidos políticos a nivel internacional contando con un partido político con participación en Costa Rica y posiblemente para este año o para 2024 en Venezuela ya hay nuevo ya hay candidato político como sabemos forman parte de un movimiento llamado Foro Liberal de América impulsado por el por este famoso politólogo Alberto Manzetti Sí, sí es correcto Daniel de hecho pues nuestro origen para quienes nos quieran investigar internacionalmente nace a partir de la idea de la necesidad de hacer un contrapeso a lo que fue el Foro de Sao Paulo a lo que es el Grupo de Puebla todas estas entidades supranacionales que se han dedicado a crear partidos políticos de izquierda han sido muy efectivas dicho sea de paso han sido efectivas en hacer un desastre en los países pero han sido muy eficaces en ganar elecciones a través de como partidos políticos entonces el Foro Liberal como plataforma latinoamericana lo que busca es ser ese contrapeso ser ese contrapeso a lo que en su día fue el Foro de Sao Paulo y como bien lo ha señalado estamos en la constitución de varios partidos políticos de derecha de derecha liberal clásica a lo largo de toda Latinoamérica el partido Guatemala el partido fusionista en Guatemala es el ejemplo de los partidos incorreformistas que nos estamos acuerpando has mencionado la célula política que ya existe en Costa Rica el partido libertario próximamente a cambiar nombre pero el partido libertario en Venezuela el partido de evolución en Perú el partido Liberemos México en nuestro país vecino México y desde luego muchas más células que hoy por hoy se están formando políticamente y preparando las bases para constituir esas células fusionistas debo decir a nivel continental y que en su momento procederán a la constitución de los respectivos partidos a nivel global va a ser de verdad y te digo una una gran bendición poder ver en nuestros países partidos de derecha pero de derecha auténtica porque la que hemos tenido no ha servido para contrarrestar los embates del socialismo así es y como está eso es interesante y como vemos hemos visto varios partidos y todavía no está que eran países todavía que no han presentado estos partidos políticos en estos casos Brasil y Honduras y Honduras por si decirlo ya recordando que vieron gobernantes por así decirlo como tú como Juan Orlando Hernández y Yair Bolsonaro Naro ¿crees que en esos países deben tener esos brujos partidos políticos con esa ideología que me trabaste ahí un poquito que me trabaste ahí un poquito y creo que se pausó tu tu video dame chance vamos a ver no sé si aún me escucha en lo que en lo que se le llama las cinco reformas espérame sí creo que se trabó un poco ahí tu imagen pero por lo que sí lo escucho ahí está ok buenísimo bueno sí o sea la verdad es que lo ideal en una democracia sana es que haya una representación de los diferentes de espectro político de los diferentes lados no tanto izquierdas como derechas hoy por hoy en la mayoría de países hemos tenido izquierda pura izquierda durísima hemos tenido izquierda blanda y una derecha mala muy muy mala desde luego que el objetivo es constituir partidos fusionistas partidos liberales clásicos y cinco reformistas a nivel global te digo obviamente nos estamos enfocando en latinoamérica porque es una de las regiones más abatidas por el socialismo aunque te digo la crisis de civilizatoria que estamos teniendo no sólo se limita digamos ahorita occidente países como china por ejemplo están a salvo pero te digo yo europa cada vez está perdiendo más eeuu está perdiendo también lo ideal sería fundar partidos incorreformistas a nivel mundial en cada país debiese existir esa representación de lo que es la buena derecha que en su momento los ha habido aunque no se hayan denominado partidos incorreformistas tenemos el ejemplo por ejemplo de el doctor Báclav Claus en República Checa por ejemplo desde luego él no usó el título de incorreformista pero la facción política a la que él lideró hablaba de reformas de libre mercado transitó la antigua Checo Edovaquia a lo que hoy por hoy es República Checa y lo hizo a través de cambios políticos la China de Deng Xiaoping por ejemplo ese es un caso bien interesante porque ellos bajo el nombre de Partido Comunista Chino Deng Xiaoping logra hacer reformas de libre mercado entonces aunque no lleven nuestro nombre es desde luego lo ideal que la derecha auténtica la derecha que habla de libre mercado de gobierno limitado esté dispuesta digamos a aparecer en la palestra pública por ahí dejo como dato para que tu audiencia lo pueda investigar qué es lo que está pasando en Grecia ahorita con este reciente electo presidente no sé si es presidente o primer ministro Mitnotakis Mitzotakis es Mitzotakis sugiero que vean lo que está promoviendo este señor porque es una cosa bien interesante y así a lo largo de la historia pues lo ideal es que surjan estos movimientos y que busquen ser representación de aquella mayoría silenciada que hoy por hoy anhela un proyecto político de verdadera derecha así es bueno de tu parte para cerrar este espacio nos gustaría que dejaras un mensaje y invitación a este movimiento que está realizando usted de hasta toda la nación en general buenísimo buenísimo ahorita voy permítanme permítanme nos queda poco tiempo de hecho te cuento vamos a nueve minutitos ahí voy a tratar de ser lo más breve posible el mensaje para la población guatemalteca es analice bien sus propuestas infórmese infórmese que su rechazo sea proactivo que su rechazo sea voluntario que su rechazo sea obviamente bien informado y no se quede solo en el rechazo al actual sistema sea proactivo activando precisamente en partidos políticos de derecha liberal sea proactivo involucrándose con una propuesta de cambio de verdad digamos solo con votar nulo usted no va a lograr mayor cosa digamos ese es el rechazo pero paralelo al rechazo tiene que venir la propuesta y ahí es donde hacemos la cordial invitación a toda tu audiencia Daniel para que nos conozca puedan saber quiénes somos los fusionistas qué es lo que estamos haciendo síganos en redes sociales si les interesa tener más información también sigan a Daniel es un joven un activista político muy bueno y no dudo que la calidad de todo su contenido pues va enfocada en esto precisamente en hacer la diferencia con el resto de opinólogos que hoy por hoy se están apoyando a los típicos candidatos de siempre y no a una propuesta de transición bueno gracias por acompañarnos este ha sido mi norte tega de del movimiento político como funcionista y ya y ya lo escucharon si usted no tiene nada porque nadie quiere votar bueno pues ya sabe lo que que él dice y si usted tiene su decisión pues la la decisión está en tus manos a este 25 de julio para se estarán celebrando elecciones así que atentos a toda la información que sucede en nuestro país yo me despido bendiciones y hasta la próxima